Fuente de Luz presenta Tomar su lugar Subimos un poco a eso Pueden Podemos sentir Lo especial que es Cantar un momento al Señor Darle a Él la gloria Y que podamos Dedicar por lo menos un momento Toda la semana Estamos algunos trabajando Otros estudiando Pero Dedicar un momentito En el viernes Para poder elevar al Señor Alabanza, adoración Y poder reflexionar un momento Viene siendo especial Y Quisiera aprovechar el tiempo Entrar de lleno A lo que quiero Compartir con ustedes esta tarde Hay una situación que ha venido A Llevar cautivo O cautiva A las personas Y es Yo me ponía a pensar ahorita en la tarde Y es Yo le he puesto por título a esto El menos precio Es decir Todos nosotros en algún momento Podemos llegar A sobreapreciar algo Es decir Por ejemplo Los estudiantes Tienen un maestro Y lo pueden apreciar O lo pueden sobreapreciar Es decir Apreciar más Del aprecio que se merece Pero también Nosotros los seres humanos Podemos llegar a Menospreciar Es decir Traladémoslo hacia una persona Determinada Nosotros podemos llegar Y apreciar a esa persona Conforme se merece Apreciarla O podríamos Menospreciarla Entonces el menosprecio Tiene que ver Con darle Menosprecio A algo O a alguien Y creo que eso ya lo he explicado Acá en alguna ocasión Pero el señor ponía En mi mente En mi corazón Este día Esta tarde Esto Porque sinceramente El menosprecio Que se da a alguien más Daña a esa persona Por ejemplo Si yo vengo Y aprecio Menos del precio Que debería tener A los maestros Entonces en determinado momento Un maestro que se esfuerce En dar bien sus clases Entonces Venimos Y en lugar de Demostrarle aprecio Por lo menos Pagando De lo que convenimos Le bajamos el salario Después de eso Lo despedimos Sin sus prestaciones Entonces Eso podría ser Menospreciarlo Pero eso daña A las personas Y yo les aseguro Que todos En algún momento Vamos a ser Menospreciados Por alguien O por O por alguna institución A veces Los mismos papás Menosprecian A los hijos A veces Los papás Le dicen a sus hijos Mira Es que Sos un bruto Sos un pendejo Hay papás Que así le dicen De hecho De hecho Mi papá Así le decía A una de mis hermanas Le decía Vos sos boca abierta Es decir Él se la imaginaba Así Entonces a veces Los papás Pueden llegar A apreciar Menos De lo que deberían Apreciar A los hijos Va Eso es el menosprecio Hacia afuera Pero yo Más que todo Quiero centrarme En esta tarde El menosprecio De nosotros Hacia nosotros Mismos Porque una cosa Es que tú Menosprecias A tu compañera O al maestro A tus papás Porque a veces Los hijos Son los que Menosprecian A los papás Se imaginan Ustedes Bueno Tal vez No se imaginan Hasta que les toque Ser papás ¿Cuánto esfuerzo Hace un papá Para que usted Llegue aquí Y esté aquí Hoy con su uniforme Su zapato Su cincho Su calzoncillo Todo lo que carga No en serio Los papás Han hecho Los papás Han hecho Un gran esfuerzo Porque yo no creo Que su papá Se dedique a robar Que de hecho Hasta para robarse Necesita esfuerzo Porque los agarran Y Bueno pero No Yo sé que sus papás No son así Pero ellos Se levantan temprano Para ir a trabajar Dejan de comprarse A veces Cosas El asunto Es que se han esforzado Para que ustedes Lleguen aquí Y ahora Es donde habría Que preguntarles A ustedes ¿Aprecian a su papá? ¿Aprecian a su mamá? Muchas veces No Entonces hay menosprecio Pero bueno Ese es el menosprecio Hacia afuera Pero saben una cosa Muchas veces Nosotros mismos Nos menospreciamos Muchas veces Hemos llegado A creer Que realmente No somos tan útiles Y entonces Vamos por la vida Así como que Bueno Ahí Pasándola Pero creemos Nosotros Que no somos Apreciados Porque tal vez A veces En la casa O en el colegio A veces Te han Insultado Tanto Que has Llegado A creer Que no Vales Y entonces Eso realmente No es cierto Yo te digo Esta tarde Que tú Vales Mucho En primer lugar Y lo más Importante Tú Vales La sangre De Cristo Él Derramó Sangre Inocente Por ti Y por mí Y esa sangre No tiene precio Es muy Valiosa Va Pero aparte De eso Te digo Una cosa Dios Te dio La vida Con un plan Trazado Y un propósito O sea Que hay planes Para ti Hay planes Para ti Hay planes Para cada Uno De nosotros Que seguramente Diferente Diferente Por eso Es que Hay personas Que se Menosprecian Porque miran A los demás Y quieren ser Como el otro Entonces Ahí está El problema Siempre que Queramos Invitar a alguien Más Nos vamos A terminar Menospreciando Porque Porque entonces Vamos A encontrar A alguien Que es Mejor Que nosotros Pero yo Te digo Una cosa Dios Estableció Un plan Para tu vida Y tú Eres Importante Así es que Vamos a buscar La voluntad De Dios Para lograr El plan Para el cual Fuimos Hechos Y yo quisiera Aprovechando Que varios Trajeron su Biblia La vamos A leer Y si quieren Me acompañan A segunda De Samuel Capítulo Nueve Verso Seis Vamos A leer Del seis En adelante Segunda De Samuel Capítulo Nueve Verso Seis Vamos A ver Levanten Su Biblia Ustedes Ok Hay unas cuantas Me avisan Cuando ya lo tengan Por favor Los demás Ponemos atención Traten la manera De no platicar Con el que tienen A la par Después A la salida Pueden platicar Todo Lo que quieran Y a la hora De recreo También Periodo gratis Ok Ya lo tienen Pongamos atención Los que no tienen Su Biblia Voy a leer Segunda De Samuel Capítulo Nueve Verso Seis Y vino Mefiboset Hijo De Jonathan Hijo De Saúl A David Y se postró Sobre su Rostro E hizo Reverencia Y dijo David Mefiboset Y el Respondió He aquí Tu siervo Y le dijo David No tengas Temor Porque Yo La verdad Haré contigo Con misericordia Por amor A Jonathan Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y comerás Siempre De mi mesa Le voy a contar Un poquito Para los que no Han captado Esta historia Todos Bueno La mayoría De nosotros Hemos escuchado La historia De David Ustedes se Recuerdan Que En esa Historia David David Cuando no Era rey Pero ya Era famoso En Israel El rey De ese Momento Que se Amaba Saúl Celoso Porque la Gente Quería A David Lo Quiso Matar Lo persiguió Cantidad De veces Lo intentó Matar Varias Veces Y Entonces David Desarrolló Una Amistad Con Uno De los Hijos Del rey Quien se Llamaba Jonathan En esa Amistad Que ellos Tuvieron Jonathan Defendía A David Saúl El papá De Jonathan Quería matar A David Pero Resulta De que David Y Jonathan Hicieron Un trato Y Entonces Se dijeron Mira El día Futuro Yo me voy A encargar Que tu familia Este bien Le dijo David A Jonathan Y Jonathan Le dijo Si en caso Mi familia Necesita También Jonathan Se iba a encargar De ver De la familia De David Pero Más adelante Saúl Muere Pero no solo Saúl Sino que Toda su familia O sea Son atacados Y mueren Y entonces Llega un momento En el que David Ya siendo Rey Dijo Habrá Alguien De la casa De Saúl O sea Su enemigo Su antiguo Enemigo A quien Le pueda Hacer Misericordia Por amor A Jonathan Y entonces Le mandan A llamar A este Joven Quien estaba Lastimado De una De sus Piernas Porque cuando Iba Huyendo Cuando atacaron La casa De Saúl Iba Huyendo La mamá Lo llevaba Cargando Se tropezó Cayó Y se lastimó La pierna Entonces Él quedó Empedido Lisiado Dicen Algunas versiones Pero El asunto Es que Hoy David Lo manda A llamar Y este Chico Se llamaba Mefiboset Hijo De Jonathan Hijo De Saúl Es decir Venía siendo Nieto Del rey Antiguo Antes De David Si Entonces Lo que me llama La atención Es que después Que lo llevan Lo primero Que hace Mefiboset Es que se postra Delante Del rey Con miedo Porque lo primero Que dijo Es Me han contado Que mi Que mi abuelo Quiso matar Cantidad De veces A David Y seguramente David Ahora Me va A matar A mi Pero Al contrario De eso David Lo que Quería Era hacerle El bien Entonces Miren Lo que Dice La biblia En el Siguiente Pasaje Aquí Acuérdense A partir A partir A partir De hoy Vas a comer En mi Mesa A partir De hoy Te devolveré Todas las tierras De tu padre Es decir Es decir Las tierras Que les habían Quitado Que habían Perdido Estaba A punto De recuperarlas Pero el Asunto Es El Menosprecio Tenemos Aume Fiboset Menospreciado Y el Problema Es De que Cuando Nosotros Nos Menospreciamos Cuando Nos damos Menos Aprecio Del que Deberíamos Tener Sencillamente Nosotros No Alcanzamos Las bendiciones Que Dios Tiene Para nosotros Entonces Me llama La atención Porque Hay Otro Personaje En la Biblia Quien También Se Menosprecia De una Forma Increíble Y Para eso Vamos a ir Al libro De jueces Capítulo 6 Verso 1 En adelante Ya lo Tienen Jueces Capítulo 6 Verso 1 Dice así Los hijos De Israel Hicieron Lo malo Ante Los ojos De Jehová Y Jehová Los entregó En manos De Madian Por 7 Años Paremos Aquí Pongamos Atención Ustedes Se Recuerdan Hemos Platicado De esta Parte Que Dios Escogió Un hombre Y Luego De ese Hombre Saca Una Nación Israel Y Después De eso Que ya Es Un grupo De personas Van a Egipto Por medio De que José Los llevó Cuando Había Hambre Después Estar En Egipto Se Vuelven Esclavos Por 400 Años Y Dios Los Saca De Egipto Pero Después De eso Israel Hace Lo malo Delante De Dios Discúlpenme Que es Hacer Lo malo Delante De Dios Miren Pues Ahí Lo Encontramos Nosotros Más Adelantito De hecho Dios Muchas Veces Nos Da Su Más Poderosa Y Nos Ayuda A nosotros En lo Personal En tu Casa Tu Familia Pero Muchas Veces Nos Volvemos Malagradecidos Y Ese Malagradecimiento Después Nos Vemos Nosotros Reflejados En que Dios Nos Vuelve A dar La Espalda Y Entonces Dice La Biblia Acá En este Pasaje Dice Los Hijos De Israel Hicieron Lo malo Ante Los Ojos De Jehová Y Jehová Los Entregó En manos De Madian Por Siete Años Y La Mano De Madian Prevaleció Contra Israel Y Los Hijos De Israel Por Causa De los Madianitas Hicieron Cuevas En los Montes Y Cavernas Y Lugares Fortificados Pues Sucedía Que Cuando Israel Había Sembrado Subía Los Madianitas Y Los Amalecitas Y Los Hijos Del Oriente Contra Ellos Subían Y Los Atacaban Paremos Aquí Israel Cultivaba Pero Sus Enemigos Venían Y Les Destruían El Cultivo Ahora Israel Estaba Con Hambre Pero Miren Lo Que Pasa Más Adelante Hay Un Hombre A Quien Dios Lo Elige Con Un Propósito Muy Especial Y Para Eso Nos Vamos A Saltar Al Verso 11 Y Dice Así Pongamos Atención Y Vino El Ángel De Jehová Y Se Sentó Debajo De La Encina Que Está En Ofra La Cual Era De Joás A Bieserita Y Su Hijo Gedeón Estaba Sacudiendo El Trigo En El Lugar Para Esconderlo De Los Madianitas Quienes Eran Los Madianitas Era Un Grupo De Personas Que Venían A Destruir Los Cultivos De Los Israelitas Hoy Tenemos En Ese Momento Estaba Un Israelita Escondiendo Sacudiendo El Trigo Para Esconderlo Y Entonces Miren Lo Que Le Dice El Ángel De Jehová Que Se Le Aparece Y El Ángel De Jehová Se Le Apareció Y Le Dijo Jehová Está Contigo Varón Esforzado Y Valiente Pregunto Que Estaba Haciendo Gedeón Escondiendo El Trigo Porque Porque En Cualquier Momento Podían Venir A Atacarlo Entonces Pregunto Pareciera Que Gedeón Es Valiente Si O No Sencillamente No Porque Él Está Escondiendo El Trigo Si Él Hubiera Sido Valiente Hubiera Dicho Como Lo Voy a Esconder Cuando Vengan Atacarme Me Enfrento A Ellos Ahora Gedeón Tenía Una Capacidad Que Dios Le Había Dado Pero Sencillamente Él Se Estaba Menospreciando Porque Miren Lo Que Dice Más Adelante Y Gedeón Le Respondió Ay Señor Mío Si Jehová Está Con Nosotros ¿Por qué Nos Ha Sobrevenido Todo Esto Y Donde Están Todas Sus Maravillas Que Nuestros Padres Nos Han Contado Diciendo No Nos Sacó Jehová De Egipto Y Ahora Jehová Nos Ha Desamparado Y Nos Ha Entregado En Manos De Madianitas Y Mirándole Jehová Le Dijo Ve Con Tu Fuerza Y Salvarás A Israel De La Manos De Los Madianitas No Te Envío Yo Entonces A Lo Que Quiero Llegar Es A Lo Siguiente Dios Nos Ha Dotado De Una Capacidad Especial A Cada Uno Para Hacer Cosas Especiales Y Diferentes Pero Muchas Veces Nosotros No Lo Creemos Tenemos A Un Mefiboset Que Se Sentía Lo Peor Hoy Por Hoy Tenemos Jóvenes Que Se Sienten Lo Peor Puede Ser Que Tal Vez Se Vea Que Andan Ahí Con Su Uniforme Bien Planchadito Pero Por Dentro Se Sienten Lo Peor Se Han Sentido Menospreciados Y Entonces Por Eso Mismo Es Que Ya No Les Importa Si Se Dan A La Perdición En Los Vicios O En Las Drogas Porque Sencillamente Dicen Y Que Valgo Yo Pues Y De Todo Modo Ya Ni Siquiera Tengo Ganas De Vivir Porque Ya Se Sienten Como Befibocet Y Entonces Sonríen Hacen Bromas Molestan En la Clase Y Todo Lo Demás Pero Por Dentro Están Menospreciados Ponen Apodos Pero Por Dentro Menospreciado Y Viene Dios Te Dice Eres Importante No Tienes Por Qué Darte Menosprecio Tenemos A un Gedeón Quien Dios Le había Dado La Fuerza Necesaria Para Librar A Israel De Los Madianitas Pero Él Se Sentía Incapaz Pero Miren Ustedes Y Ya Voy A Terminando Porque El Tiempo El Tiempo Como Avanza Yo Seguí Leyendo Ese Pasaje En Jueces Capítulo Capítulo 25 Verso 26 Dice Así Aconteció Que La Misma Noche Le Dijo Jehová Toma Un Toro Del Atto De Tu Padre El Segundo Toro De Siete Años Y Miren Lo Que Dice Y Derriba El Altar De Baal Que Tu Padre Tiene Y Corta La Imagen De Acera Que Está Junto A Él Y Edifica Altar A Jehová Tu Dios En La Cumbre De Este Peñasco En Lugar Conveniente Entonces Lo Que Yo Me Puse A Ver Acá Lo Siguiente Cuando Viene Dios Y Dice Que Los Hijos De Israel Hicieron Lo Malo Delante Jehová Se refiere a que ellos fueron en pos de otros dioses Ellos levantaron un altar el papá de Gedeón tenía un altar donde adoraba a Baal Y Baal era un dios de los madianitas Entonces Llegó un momento en el que ellos Sabían que Dios había librado a sus antepasados Sabían que Dios los había sacado a la esclavitud Sabían que Dios les había dado cosas muy Poderosas en el camino en el desierto Pero ellos Dejaron de buscar a Dios Y entonces hicieron altares a otros dioses Y yo en la mañana Mientras hablaba con los estudiantes de la mañana Sentí en mi corazón decirles esto Y ahora también lo siento con ustedes Dios quiere dar una bendición especial a la casa de ustedes Pero aquí hay estudiantes Que en la casa de sus papás hay altares a otros dioses Y yo estoy seguro de eso Porque Dios me lo está haciendo sentir Entonces Dios hoy te está diciendo Ve y destruye esos altares Ay me pega mi mamá Pues es mejor que te pegue tu mamá y no Dios Porque Dios quiere traer algo especial para tu casa Mire es que fíjese que mi papá como chupa Destruí ese altar Porque ahí tienen un San Simón Y ese San Simón lo que hace es traer más daño a la casa En algunas casas tienen uno que está sentado en un sofá Y tiene pelada la panza Y entonces algunos han llegado a creer Que le soban la pancita y entonces consigue trabajo Esos son otros dioses El Dios verdadero El Dios verdadero No necesita que le sobe la panza Hay ustedes que fíjese que eso solo lo hace mi abuelito Mi abuelita y también mi tío Fuma al puro Si pero miren Si lo hacen sus abuelos O sus papás Los va a alcanzar a ustedes Y no rompen eso Porque por qué Mephiboset se sentía Tan hecho lata Porque su abuelo había pecado Saúl Y muchas veces los pecados De nuestros abuelos De nuestros padres Nos persiguen a nosotros A menos que nosotros los cortemos completamente Y a veces no sé Si le ha pasado a alguno Pero de repente en el transcurso del día Se empieza a sentir mal Y dice no sé por qué Me siento de bajón No será Que aún no has roto No has derribado los altares Y has presentado un altar De adoración al Señor Aquí en el colegio Tiempo antes Aquí en el colegio hubo un bar Tal vez dije mal Aquí en las instalaciones Donde está el colegio Ahí está mejor Tiempo antes Hará unos 30 años El colegio tiene 16 años De estar aquí En las instalaciones A mí me contaron Yo no sabía A mí me contaron Y dicen que ahí donde están Donde están las oficinas Eran las habitaciones De las muchachas Pero porque se emocionan Solo les estoy contando Porque Ey Yo me pongo a pensar una cosa Que aquí se levantó un altar Aquí se tuvo En el pasado Perdón Se tuvo que haber levantado Un altar Al demonio Al demonio Que operan las personas Que necesitan ir A esos lugares De hecho No sé si ustedes han visto Y les recomiendo Que cuando pasen Enfrente de un lugar Tengan cuidado Porque en la parte de afuera Echan unos montes Ahí Así con agua regada Entonces cuando Cuando una persona Pasa por ahí Si no está Si no anda Cubierta con la sangre De Cristo De pronto Cuando va por ahí Dice el joven O el señor No sé por qué Me siento solo Necesito la compañía De una muchacha Y entonces voltea a ver Y ahí está ella Porque ahí se levanta Un altar Ahora yo me pongo A pensar que si aquí Se levantó un altar Lo derribamos En el momento En el que Dios Permitió que Eliseo Cupu Market Se fundara acá Y que él Su presencia Viniera a este lugar Entonces en ese momento Se derriba el altar Y se levanta Un altar De alabanza Y adoración Al que vive Y permanece Para siempre Yo creo que la gloria Sea para Dios No es por mí Pero yo se los tengo Que decir Hay personas acá Que han trabajado acá Maestros Que ya no están Alumnos Que salieron Y ellos aseguran Que al venir aquí Al colegio Encontraron Un lugar de refugio Un lugar de descanso Y yo sé que tal vez Algunos estudiantes Pues la presión Del estudio Y todo lo demás Pero en sí Ha habido un lugar De paz Para su alma Porque hay un altar De adoración Ahora ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque tal vez En tu casa Aún tienes que derribar Ese altar Y entonces Cuando lo derriben Los problemas En tu casa Se van a empezar A terminar Los pleitos Que hay entre tus papás Van a empezar A menguar Y lo van a resolver De una mejor forma Te vas a empezar A sentir mejor Y te vas a empezar A apreciar Porque Dios Ha de Extender su mano Sobre tu Casa Y sobre tu vida Ustedes son La luz Para su casa Así es que Yo quiero finalizar Haciendo una oración Para sellar Este tiempo Y ahí En su lugar Cierren sus ojos Vamos a orar Y vamos a Vamos a pedirle Al Señor Que nos ayude A No menospreciarnos Si acaso Te has estado Menospreciando Crees que no vales Crees que Tal vez Alguno hasta se ha Preguntado Y dice No sé Para qué Nací Si todos Los problemas Que hay en la casa Algunos Vienen a estudiar Con un desánimo Con una depresión Que de hecho Les digo Que después Del menosprecio Viene la depresión Y una vez La depresión Conquista A una persona Viene La soledad De la mano A la soledad Viene El deseo De buscar Los vicios El alcohol El tabaco Las drogas Y lo último Es la destrucción Y eso es Lo que el enemigo Quiere El enemigo De nuestra alma Pero Dios vino Envió a Jesús Para darnos Libertad Y para darnos Un alto precio Padre nuestro Que estás en el cielo Venimos en esta tarde Rindiendo nuestra vida A ti Y creyendo Señor Que tú Has elegido A cada uno De nosotros Para poder Hacer un trabajo Especial Y hoy Venimos delante De tu presencia Reconociendo Que te necesitamos Y que ministres Nuestra vida La llenes De la fe Que necesitamos Ayúdanos A tener el valor Que realmente Merecemos tener Que nadie Que nadie se valore Más de lo que es Pero que tampoco Se valore Menos De lo que vale Oh Señor En el nombre De Jesús Mira los corazones En las mentes De cada uno De los que aquí Estamos Hoy venimos Suplicándote Que vengas A restablecer El ánimo El valor Porque una vez Nos menospreciemos El diablo Tomará ventaja De nosotros Pero hoy Ya no queremos Renunciamos Al menosprecio Renunciamos A darnos Un valor Menor Porque valemos Tu sangre Jesús Sangre preciosa Derramada Para el perdón De nuestros pecados Sabemos Que hemos fallado Sabemos Que hemos hecho Lo malo Delante De tus ojos Jehová Pero hoy Venimos Dispuestos A derribar Los altares Que han levantado Nuestros abuelos Nuestros antepasados Nuestros padres Y queremos En nuestro corazón Levantar Un altar De adoración A ti Oh Señor En el nombre De Jesús De adoración De adoración De adoración Gracias.